Vemos lo que presentó en los trabajos, lo que está usted haciendo sus esfuerzos, trabajando por el bien del Cantón Catamayo, haciendo sus esfuerzos para trabajar en cada barrio y en cada parroquia. Felicitaciones, señora alcaldesa, por este trabajo, por ese magno trabajo y preocupación de todos los barrios y de todas las parroquias. Señora alcaldesa, nosotros estamos conformes, contentos de lo que usted ha tomado en cuenta en este barrio porque hace instantes usted se manifestó de que hace 20 años no teníamos esto. En realidad, hace 20 años no tuvimos esperanza de hacer este, de ver este cambio, el barrio La Buena Esperanza. Pero ahora sí, con usted señora alcaldesa, vamos a tener este barrio, un nuevo barrio, un nuevo parque y vamos a hacer otros aquí en este barrio. Señora alcaldesa, nosotros le agradecemos, le felicitamos por los trabajos que está haciendo, por la preocupación que tiene usted, por la voluntad que tiene para servir al pueblo y al Cantón Catamayo. Muchas gracias, señora alcaldesa, felicitaciones por su trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es